Difícil partido, la verdad que hay que sacar ese sombrero ante un equipo que se vino y le jugó de igual a igual. Totalmente, ellos tienen un gran rival, ellos son un gran equipo, durísimo, mucha juventud, muchos chicos con hambre de gloria. Chicos del club prácticamente. Chicos del club, yo te leía que la gente del carril está trabajando muy bien en lo institucional y bueno, eso es importante, que de a poco los equipos vayan creciendo y no vayan por abajo, hay que tomar esos ejemplos. Mucho se habló del tema de jugar en el Martegra para casualmente sacar un poco de ventaja con respecto a este equipo. Sin embargo, hoy ellos jugaron con mucho orden y parece que les fue favorable para ellos, ¿no? Sí, no se notó, no se notó. La verdad que si nosotros teníamos, si éramos el equipo a sacar diferencias, no se notó. Ellos jugaron un buen partido, se plantaron, creo que nosotros también tuvimos esa ansiedad, ese nerviosismo por querer ganar rápido y bueno, eso nos jugó en contra. Hoy hay muchas cosas para corregir, ¿no? Seguro, seguro hay muchas cosas y bueno, para eso está la semana, tratar de trabajar, hacer hincapié en las virtudes y bueno, seguir trabajando. Bueno, por los penales se sigue adelante con el sueño, este bendito sueño de un posible ascenso. Seguramente, yo salí campeón por Atlético Bosmenal, así que bueno, esperemos que no sea para el sufrimiento, pero... Trasgamos campeón y consigamos el objetivo y no pasar por arriba de la semifinal, que sea de cualquier manera. ¿Sufriste los penales? Sí, sufrí, sufrí, pero bueno, creo que hoy Pablo... Él en realidad viene teniendo buenas actuaciones y le dije, vos te vas a reivindicar, porque por ahí él tiene la imagen de la final con San Antonio. Cuando perdimos, la gente se quedó con esa imagen, pero este era el momento y bueno, yo se lo dije y gracias a Dios fue así, ¿no? Revancha para el fútbol, da revancha siempre. Seguramente. Gracias Martín, a disfrutar. Gracias.